Tengo la música sin miedo, hasta que la bocina coja fuego, que el bajo que te muero es lo que yo quiero. Musi ponen la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Tú no rompes la bocina, dale pepe se va. Y vienes ponen la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha. Tú no rompes la bocina, dale pepe se va. Empezó la música cuando suena el bellaqueo, yo te dije que hay de sobra, yo lo pongo sin titubeo. Si tú sabes que se va a realizar la calle, cuando yo quema la pisa, que el cuerpo se agarra, tú sabes que el flow, el ático se notiza. En todo el mundo sin miedo, rompiendo el hielo, una nube de humo está flotando en el cielo. La zona está viviendo, que lo está sintiendo. Suéltate, que yo no estoy fácil. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo que tengo es tu medicina, un poco de hierro y vitamina. Métele toque a la bocina, pa' que suba la adrenalina. Lo que hay ahí fue, con todo el fuego en la cabina. Musi ponen la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha, duro rompe la bocina, dale pepe, se va. Me recuerda la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha, duro rompe la bocina, dale pepe, se va. La música te activa, sube el bajo y hace boom, boom. Ese booty me mata, le doy duro y suena boom, boom. Sube la adrenalina, musi explota la bocina. Las gatas se postearon, los maleates en la esquina. Y de Nemo, el duro se retumba con el bajo. Y de Nemo, la gente se activa duro con lo que toma el DJ. Suena el capo del cartel, con la nace otro nivel. Esta es la música que comanda en el barrio. Paralizó el internet, muchos danos en el set. Hasta la puta conmigo se quiere postrar un agua. Seguimos apretando el paso. Cuidao como lo hace, pero quien va a soltar el lazo. Cuidao, te lo dije más, que te gano el caso. Entonces lo pide más, tengo un regalo pa' ti, pa' que aguante. Oh, 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 oh Ahí va, ahí va, lo que tengo es tu medicina, un poco de hierro de vitamina, que te le toca la bocina, pa' que suba la adrenalina, lo que hay en fuego, pa' el fuego en la cabina. No se pone la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha, duro rompe la bocina, dale pepe se va. No se pone la música, que a la gatita le gusta, lo que en la calle se escucha, duro rompe la bocina, dale pepe se va. No se pone la música, que a la gatita le gusta, duro rompe la bocina,